hola hola hoy vamos a hacer ratatouille una comida de origen francés y vegetariana así que sin más comencemos comenzaremos con nuestras berenjenas elegiremos berenjenas que no sean muy gordas que sean bastante parejas y las cortaremos en láminas de más o menos 5 milímetros y una vez que las tengamos los colocaremos en una fuente la parte más gorda de la berenjena también la podemos aprovechar pero luego la cortaremos a la mitad para hacer nuestra ratatouille necesitaremos una fuente que vaya al horno redonda u ovalada en lo posible y para medir la cantidad necesaria pondremos en esa fuente los tres ingredientes que lleva la ratatouille berenjena zucchini y tomate ahora también cortaremos nuestro zucchini o zapallito italiano como le dicen en algunos lados y en la misma medida que el anterior berenjena en rodajas de 5 milímetros también cortaremos el tomate pero perdimos el vídeo así que imagínense que estoy cortando el tomate también de 5 milímetros en la base de la fuente pondrán 2 centímetros de salsa de tomate en este caso es natural licuamos una lata de tomate con un diente de ajo sal y pimienta ahora solo resta intercalar zucchini berenjena y tomate e ir poniéndolo en la fuente bien apretadito deben ir apretados porque en la cocción van a reducir por evaporación del líquido que tienen estos vegetales por eso cuanto más apretado mejor será luego el plato final el ratatouille tiene su origen en la cocina provenzal de niza en francia y significa comida revuelta esta receta se hizo muy famosa en la película ratatouille donde la ratita remy que vivía en parís hizo famoso este platillo y una vez que les queden apretaditas como estas vamos a condimentar las con sal y aceite de oliva y luego lo pondremos en un horno precalentado a temperatura baja de 150 grados durante una hora y al cabo de una hora tendrán esta maravilla regálenos un like suscríbase al canal active a la campanita así les avisará cuando subamos más contenido esta receta va llegando a su fin como siempre le decimos compartan con sus seres queridos esta receta aquí les dejamos dos vídeos para que sigan viendo nuestro contenido será hasta el próximo vídeo chau 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 somos experiencias r y a volar chau chau